Hola hola mis sweeties, bienvenidas de nuevo a su canal Sweet Nails, mi nombre es Carolina Ibarra para los chicos y chicas que no me conocen Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes que se han estado uniendo a esta pequeña y hermosa familia de sweeties Espero que encuentren más videos de su agrado y que me sigan acompañando en lo largo de este camino El día de hoy les voy a compartir un diseño que estuve realizando en las manitas de mi cliente Ella me estuvo solicitando que le colocara o bueno que le hiciera esmaltado, que le esmaltara las uñas en gel mejor dicho O el famoso gelish como muchas le llaman, no sigo sin entender por qué le llaman así Pero bueno, yo sé porque la primera marca que salió al mercado de geles semipermanentes De geles semipermanentes fue la marca de esta gelish o gelish Entonces pues todos ya le llaman así pero pues es esmaltado semipermanente o así Entonces bueno, voy a estar colocando después de que yo ya preparé mi uña natural Que fue empujar cutícula, limar muy suavemente con un barril de grano muy muy fino y a una velocidad súper baja Después de que hice eso le di formita a la uña con la limita y todo para que quedaran todas parejitas del mismo largo Ahora sí lo que voy a estar haciendo es colocar mi base para comenzar a esmaltar Trata que la cantidad que vayas a colocar no sea tampoco tan poquita Pero que sí sea la suficiente para que te cubra Solo que hay muchas chicas que cometen el error de que creen que es como los esmaltes normales Que te pones ahí el brochazo y llevas toda la cantidad en la brochita Entonces no, eso no, no te va a funcionar si lo haces así Tú necesitas agarrar como te digo el producto suficiente Después colocarlo por sobre toda la uña Si se fijan primero yo esmalto por la parte del centro Después me voy hacia un lateral y después hacia el otro y sello punta Es lo que hago Después de eso meto a curar a lámpara Este gel se tarda, como mi lámpara es de 9 watts Se tarda entre 60 y 90 segundos en curar Después de eso sale mi manita lista para yo comenzar a colocar el esmalte o el gel de color Que en este caso voy a estar utilizando solamente dos Este en tono negro y otro que me han seguido solicitando muchísimo Y ya estoy esperando que me llegue el otro frasquito un poquito más grande Porque ya siento que se me va a terminar y no me quiero quedar sin él Está muy bonito y es un tono rosa que ya les había comentado y compartido anteriormente en un set Me lo siguen pidiendo mucho y como por lo que veo Se cayeron, perdón, se me cayó el micrófono Y por lo que veo me lo van a seguir pidiendo todavía en lo que resta del año Entonces pues por eso Por eso les digo que se lo recomiendo Porque la verdad que si me lo solicitan mucho Y está muy muy barato Los geles que estoy utilizando son de la marca Born Pretty Tienen las tres Bs, bueno, bonito y barato Aparte que tenemos un cupón de descuento Ustedes ya saben que toda la información la encuentran en la cajita de descripción Por si les interesa pasen ahí, desplieguenle y ahí van a encontrar el link a la página Y el cupón que les comento Ahora, una vez que ya coloqué el gel en tono negro Lo que estoy haciendo es teniendo cuidado Porque aquí como mi clienta en una parte de su pielecita tenía un poquito levantado Porque tenía como, ¿cómo le llaman? Como padrastros o algo así Que es este, que es como la pielecita un poquito más dura y levantadita Entonces tenía en esa uñita, en la uña del dedo índice Tenía así, entonces cuando yo pasé el gel pues ahí manché tantito Entonces con la ayuda de este puntero Él estuve retirando Se ve a lo mejor muy brusco aquí en el video Ahorita que lo vi, se ve así como que le hice bien fuerte Y le tallé, pero no, la verdad es que fue muy muy suavecito Obviamente para no lastimarla Y es que normalmente a mí me gusta retirar los excesos Cuando llego a tocar piel Con un palito de naranjo Pero ahorita se me terminaron y no he comprado Entonces pues fue con lo que vi Dije, bueno, a ver, esto me debe de servir para no pasarle ahí mi uña Porque después nos manchamos las uñas Y nos manchamos las manos Y después ya llega la otra clienta que sí Que va a decir, esta cochina Me está aplicando las uñas con la mano sucia Y pues no, nos vas a poner a explicarle, ¿verdad? Entonces pues bueno, hay que utilizar las herramientas necesarias Para poder hacer el trabajo lo más limpio posible Ahora, una vez que ya yo coloqué el gel Como les digo, le di dos capitos Y entre cada una de ellas lo curé en lámpara Ahora lo que voy a estar haciendo Es haciendo un pequeño corazoncito en tono negro Estoy utilizando este puntero Pero este, tú le cambias las puntas Viene de diferentes tamaños Desde la más grandecita Hasta una que está bien, bien pequeñita Entonces yo lo que hice fue tomar La que está más grandecita Tomé un poco de gel Este, mi permanente en color negro Para hacer el corazón Coloqué dos puntitos Uno al lado del otro Y después con la ayuda del otro punterito Que tiene la punta bien, bien, este Bien delgadita Con ese le hice ahí Le terminé de hacer De unirlos los dos circulitos Para que se formara el corazoncito Que les comento Aquí les voy a mostrar de nuevo Yo agarro producto Retiro tantito el exceso En uno de los papelitos Que viene en la forma para escultura Y hago los puntitos Y después con la ayuda del otro El otro puntero Que les digo que está más finito Uno de esos dos puntitos Y ya Está la formita del corazón Aquí lo pueden ver Está muy fácil Está muy rápido Como les digo Bien, bien sencillo Y se ve muy cute Muy, muy bonito A mí me gustó mucho Entonces esta Ya después de eso Esos dos corazoncitos Es muy importante Meterlos de nueva cuenta A curar a lámpara Y ahora si una vez que sale Le pones tu top gel O tu top coat Y lo metes a curar a lámpara Y listo Ya quedó así el resultado Espero que les haya gustado el video Chicas Que se les haya hecho entretenido Déjenmelo saber con un like Por favor Y compartan si así lo desean Acuérdense que yo Yo las quiero mucho Les dejo un beso enorme Cuídenseme mucho Y nos estamos viendo En un siguiente video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!